Frases de libertad. Conozcamos lo que dice el Código Europeo de Deontología del Periodismo, Asamblea Permanente del Consejo de Europa. Los objetivos empresariales de las empresas periodísticas deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental. En las empresas informativas debe existir transparencia en materia de propiedad y gestión, posibilitando el conocimiento claro de los ciudadanos sobre la identidad de los propietarios, ni los editores o propietarios, ni los periodistas, deben considerarse dueños de la información. La información es un bien público. Los medios son simplemente distribuidores de ese bien, que es además tu derecho.